Ándale pues, desde el derrumbe Durango por ahí, salió a este amigo, échele viejo, márcale compa Desde el derrumbe Durango, muy chico salió un amigo Por problemas de familia, dejó su humilde ranchito Al paso de muchos años, lo vi en Estados Unidos Se aprende a vivir la vida, a como viene hay que darle Desde que estaba muy chico, él ya no tuvo a su padre Y el podo le dice el zorrico, se armando ya lo sabe Lo tuvieron prisionero, por cuestiones del negocio Se aprende a vivir la vida, más pronto cuando andas solo Así toma su camino, solo agarra su negocio De las tierras sinaloenses, lo acompañando chavaló Orlando es de la Lima, no el de Badiraguato Allá en Estados Unidos, los tres hacen buenos tratos También lo miran paseando por los salones de baile Trata bien a sus amigos, con mujeres es amables En México y extranjero, es hombre muy respetable Cabío, te alza tu vuelo, hasta el derrumbe Durango Saludos a mi ranchito, porque no lo he visitado Ahí se encuentran los restos, son de mi padre adorado Ay, que amo, ¿eh?